Tenemos que regresar con Marlo Rojas, a ver si nos tiene novedades sobre la búsqueda que ha emprendido esta mañana la marina en las aguas de Pucuzana. Ahí donde se sospecha desaparecieron dos personas que estaban manejando, piloteando esta avioneta bastante ligera. Marlo, ¿alguna novedad? Así compañeras, ya estamos muy cerca de San Bartolo, es más, estamos ya a menos de un kilómetro según nos han informado. Al llegar al punto, muy cerca a la quebrada, este buque no puede acercarse. Entonces, personal y miembros de la Marina de Guerra van a tener que ubicarse en estos patrulleros que vamos a mostrar a continuación, que son mucho más movibles, son rápidos, y así se va a hacer un barrido por la zona. Vamos a ir en este momento donde se encuentra el capitán para que nos pueda confirmar esta información, porque además de los patrulleros que van a hacer el barrido por la zona donde se encontraron los cascos, también va a haber personal de los buzos de la Marina de Guerra del Perú, quienes van a sumergirse aproximadamente a unos 20 metros de profundidad para continuar también con esta búsqueda. Hemos pasado previamente por Chilca. En Chilca, lamentablemente, no se ha hallado ningún tipo de pistas o información que dé buenas noticias sobre estas dos personas. Pero ya estamos muy cerca de San Bartolo. Vamos a ingresar a la cabina donde se encuentra el capitán en estos momentos para que nos comente, porque ya estamos a menos de un kilómetro, capitán. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya nos encontramos frente a la playa San Bartolo, en el punto en el que se encontraron los cascos de estos aviadores. Estamos peinando esta zona, efectuando la búsqueda con los equipos de navegación y búsqueda visual. Y en unos momentos vamos a bajar nuestros botes RIPs para poder realizar una búsqueda más cercana a tierra. Además, capitán, en estos momentos estamos yendo a favor de la corriente. Por eso es que ya, digamos, se ha calmado un poco el viaje. Exactamente. El movimiento es un poco más ligero cuando estamos yendo a favor de la corriente. Ahora, al llevar al lugar donde se encontraron los cascos, va también a descender, por ejemplo, los buzos, ¿no? ¿A qué profundidad más o menos, capitán? Los buzos se van a embarcar en los botes RIPs y se van... Si es necesario que ingresen al agua, si es que vemos indicios de que en la zona está el resto de la aeronave, haríamos que los buzos ingresen al agua, ¿no? Para poder explicar un poco, ¿en qué zona exactamente? ¿Va a ser muy cerca a la orilla? ¿Va a ser por donde vemos esa especie de isla? La zona donde vamos a bajar los RIPs es ahorita, en más o menos unos cinco minutos, frente a la playa de San Bartolo. Y los RIPs lo que van a hacer es acercarse hacia tierra, hacia la zona donde nosotros no podemos acceder por el calado de la embarcación, para que ellos puedan realizar una búsqueda un poco más profunda, más pegada a coste. Ahora, capitán, nosotros también previamente hemos pasado por Chilca. ¿Se halló algo de repente, algún tipo de rastro, pistas por Chilca? No, no hemos podido obtener ningún resultado positivo hasta el momento. No hemos encontrado ningún rastro, ningún indicio de que la aeronave haya caído en esa zona. Marlo, sí, y además de esta embarcación que está peinando la zona, ¿también se pueden observar helicópteros? Marlo. Me acabo de comunicar hace un momento con la comandancia de aviación naval, con el comandante de Roncal, el jefe de operaciones del escuadrón de búsqueda, y me ha mencionado de que, más o menos a 08.45 horas, debe estar saliendo un helicóptero hacia esta zona. Debe estar acá en el área, sobrevolando la zona, más o menos a las 9 y 10 de la mañana. Claro, para que tenga una mejor visión del asunto. Bueno, del helicóptero, por la altura a la que vuela, ellos tienen un mejor ángulo de visibilidad. Y en el caso de que ellos puedan observar algo, nos van a avisar a nosotros para acercarnos. Y aparte ellos también tienen, a bordo del helicóptero, personal del grupo de salvamento, que son nadadores expertos. Profesionales. Los cuales saltarían del helicóptero para, en el caso, encuentren a una de las personas que están desaparecidas, poder rescatarlo. Capitán. ¿Cuántos miembros van a, digamos, descender? Tengo entendido que son cuatro los buzos que están yendo en el helicóptero. ¿Pero que obviamente se va a hacer, digamos, un registro de la zona para ver la profundidad a la cual ellos se sumergirían en el mar? Tenemos por batimetría que la profundidad de la zona es de entre 20 y 50 metros aproximadamente. Tengo entendido que los buzos pueden bajar máximo, forzando sus equipos hasta 40 metros de profundidad. Marlo, sí, quería consultarle al Capitán Atkins de su propia experiencia. ¿Qué expectativas hay respecto a esta búsqueda? Sabemos que la Marina ha participado en muchos otros rescates exitosos. Ya han pasado 24 horas y no dudamos que hay muchas personas que están también con la esperanza en alto en el trabajo que están haciendo. Capitán, me preguntan por qué expectativas tienen, porque ya pasamos 24 horas. Sí, Capitán, ¿cuáles son las expectativas hasta el momento, no? Bueno, las expectativas son positivas. Todavía tenemos, digamos, la esperanza de encontrar a estas personas sanas y salvas y poder atenderlas en lo que requieran y hacer que regresen a sus hogares. Lo importante es que la intervención se ha dado de manera realmente muy rápida, porque en otras ocasiones las desapariciones pasan días y días, ¿no? En este caso estamos ya realizando esta operación de búsqueda, ha pasado 24 horas. Sí, efectivamente, por la información que se ha tenido, que la hemos obtenido de una manera rápida y gracias al pescador que nos avisó sobre los cascos y, bueno, a todo el circuito de operación, a todas las personas que trabajan en la comandancia de operaciones guardacostas y en la Capitanía de Puerto del Callao, hemos activado rápidamente el plan de búsqueda y rescate y hemos podido salir lo más rápido posible para poder realizar esta búsqueda. ¿De qué otra manera ellos se podrían comunicar en caso de que se encuentren estables, ¿no? De repente no tienen este equipo de radio balística, pero ¿de qué otra manera podrían dar señales y comunicarse con las autoridades? Bueno, todo tipo de señales visuales, ¿no? Tengo entendido que las personas, los aviadores, realizan un curso de supervivencia que les puede ser de bastante ayuda en ese tipo de situaciones. Ahora, ellos en caso, bueno, en caso de que tengan algún tipo de dispositivo móvil a la mano, ¿podrían utilizarlo si es que no se haya estropeado, digamos, por el agua? Bueno, me imagino que si tenían algún equipo móvil en la mano es muy posible que se haya estropeado por el agua. Pero como tú puedes apreciar, acá en la zona tenemos señal de celular, no, este, me imagino que si hubiesen tenido algún equipo ya lo hubiesen utilizado para poder comunicar a alguien para que los rescaten. Bueno, vemos que realmente el buque Río Cañete ya está yendo a una velocidad mucho más lenta. Ya a pocos minutos de que se embarquen estos dos patrulleros y hagan un recorrido por la zona. Y también después, tras los trabajos de los helicópteros, puedan descender los buzos, que es la información que nos han dado ya el capitán. Nosotros vamos a acercarnos para mostrarles, compañeras, porque estamos muy cerca de San Bartolo y muy cerca también de la zona donde encontró el pescador los cascos. Como ya habíamos reportado a primeras horas, la marea estaba muy alta, realmente para la Marina de Guerra. No es que dificulten los trabajos, pero sí lo cierto es que en este caso complica un poco las labores, sobre todo para acudir al punto. Porque ellos son personas capacitadas y que tienen alta experiencia en estas operaciones de rescate. En estos momentos también un caballero con los binoculares está realizando también, visualizando la zona para ver si encuentra algún tipo de rastro, señal o tal vez algún otro pescador que también haya recorrido por la zona y que pueda darnos más información. Vamos a conectarnos en breves minutos cuando ya los buzos estén sumergiendo. Muy bien, Marlo. Muchísimas gracias.